Agradecer en realidad que nos tuvieramos la posibilidad en el cumplimiento de la palabra de la Presidenta Bachelet que se dé esta región de Ñuble que tiene características, si bien es cierto, nosotros hicimos algunas modificaciones en el tema pesquero y que en realidad se queda con el mismo territorio, lo que es la región Ñuble se hace el cambio, solo queda en la tierra por decirlo de alguna manera y todo lo que es la operación pesquera queda tal cual como la tenemos, venimos haciendo hasta ahora para los pescadores artesanales. Muy contenta, creo que esto es un gran paso para la descentralización con atribuciones y funciones distintas, se van a tener sus propias autoridades, hay una participación de la propia comunidad para tomar decisiones y se focaliza mejor sus potencialidades y permite entonces hacer un desarrollo que potencie la región Ñuble y que pueda haber entonces cadenamiento productivo con las otras provincias como era antiguamente. Antiguamente, antes del año 73 había una fortaleza enorme de las provincias y eran muy competitivas unas con otras y tenían atribuciones y funciones que las que van a tener ahora con mayores recursos, llávense región o no, pero lo importante es cómo se potencia, se focaliza y se desarrolla entonces para cada uno de ellos y que puedan ser competitivas con las otras regiones. Gracias. Gracias.